Amigos, ¿cómo están? Soy Ale Maldonado y el día de hoy les vamos a presentar un huevo en moldes de muffin con salsa de queso que va a quedar deliciosa. Pues el día de hoy, ¿qué creen niños? Vamos a hacer unos huevos deliciosos en el horno. Aquí sí vamos a requerir la ayuda de un adulto para meter los huevos al horno, sacarlos y servirlos a los niños, ¿ok? Lo primero que tenemos que tener es un molde engrasado de muffins, ¿ok? Vamos a engrasarlo. Una vez que esté engrasado, lo que van a hacer va a ser cortar en cuatro cada una de las salchichas que les di, ¿ok? Aquí tenemos dos maneras de hacer el huevo. Aquí tenemos un niño que no le gusta el queso, aquí tenemos una niña que no le gusta el huevo y aquí tenemos a dos niñas que les gusta todo. Entonces podemos hacerlos para cualquier tipo de gusto y cualquier tipo de niño para que se lo coman delicioso, ¿ok? Una vez que vayamos cortando voy a ir poniendo los huevos en cada uno de los moldes. Una vez que están nuestros huevos en los moldes vamos a reventarlos tantito sin que los revolvamos, nada más es que se truene la yema y le vamos a poner en la parte de adentro nuestro queso filadelfia y las salchichas también adentro, ¿ok? Vamos a tener nuestro horno a 180 grados y los vamos a tener en el horno aproximadamente unos 20 minutos. El siguiente paso va a ser que Fer va a abrir el queso y lo va a poner en el sartén. Están un poco derretidos entonces nos vamos a ayudar de un cuchillo. Le vamos a agregar leche, le vamos a poner tantita sal, vamos a poner esto a calentar tantito a que se derrite el queso y que se incorpore perfectamente. Con mucho cuidado un adulto tiene que llegar al horno, apagamos el horno, sacamos la charola, vamos a ponerle salsita de queso en la parte de arriba. ¿Cómo podemos montar diferente nuestro huevo por si queremos dárselo a un adulto? Es muy fácil. Vamos a poner el queso en la parte de abajo, vamos a hacer como un espejo, ¿ok? Vamos a poner el huevo, le vamos a agregar más queso en la parte de arriba y vamos a adornar con cebollín. Y nos queda un rico delicioso desayuno para un fin de semana o para cualquier ocasión que ustedes quieran. Niños, ¿qué les pareció su huevito? Delicioso. ¿Y ya aprendieron a hacerlo? ¿Ven cómo la cocina puede ser muy divertida? Bueno, pues este es un desayuno delicioso para cualquier ocasión, sobre todo para los fines de semana. Lo pueden hacer también en el microondas, nada más que ahí sí tienen que revolver muy muy bien el huevo y dejarlo nada más un minuto, ¿ok? Y bueno, con esto me despido y la próxima cápsula será otra sorpresa. Bye, bye.